Muy buenos días para ustedes y bueno para toda la audiencia de San Carlina que como cada jueves nos escucha y bueno, está atendiendo las necesidades y las noticias de nuestra parroquia. ¿Cuáles son los próximos eventos para que la gente vaya agendando, los vaya teniendo en cuenta? Bueno, las misas de este fin de semana, como cada fin de semana, es normal. Sí hay una invitación especial de la comunidad de San Carlos Norte. La parroquia celebra sus 126 años de fe, esperanza y amor. En nuestros pueblos y bueno, nos invitan a participar de la Eucaristía en Acción de Gracias el sábado a las 20 horas en el Templo Nuestra Señora de la Asunción de San Carlos Norte. Y después, bueno, invitarlos para el próximo lunes 29, tenemos una visita especial, un sacerdote redentorista, el Padre Jorge, con un grupo de laicos cordobeses que vienen en mula desde Villa Allende, peregrinando y difundiendo la vida y la obra de nuestro cura gaucho, el cura brochero. Bueno, van a estar parando aquí en San Carlos el lunes 29, compartiremos la Eucaristía con ellos en el Templo San José a las 20 horas y después una cena a la canasta para todos aquellos que quieran acercarse y compartir con nosotros y también conocer un poquito más la obra y la misión del cura brochero. Eso va a ser el próximo lunes. El próximo lunes 29 a las 20 horas en el Templo San José. Después ya nos estamos preparando para lo que son las patronales, decíamos, y el Día de Todos los Santos. Así es, la fiesta patronal aquí de nuestro pueblo, San Carlos Borromeo. Bueno, nuestro templo ya tiene alrededor de 155 años. San Carlos Centro nace de la fe católica en torno a la fe de los primeros colonizadores que se venían de San Carlos Sud a instalarse en nuestras tierras. Y bueno, la fe ha sido el motivo de crecimiento, de unión de cada familia. Entonces, bueno, invitar a cada San Carlino, a cada institución, ya les estaremos mandando la invitación por escrito, a que se acerquen a participar de la fiesta patronal, ya se vayan preparando. La única misa que vamos a tener va a ser el domingo 4 a las 10 y 30 horas aquí en el Templo Parroquial. Invitamos a las banderas, a las instituciones que puedan acercarse a vivirla como una verdadera fiesta de todos. Y también hay un aviso porque hace ya unos años se ha tomado esta modalidad de que los niños puedan vestirse de santitos y repartir estampitas, ¿no? Que aquí se ha tomado esa modalidad hace cerca de 3 o 4 años atrás aproximadamente. Así es, el próximo jueves 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Después del 2 es el Día de los Muertos. Bueno, el Día de los Santos, ¿qué es ser santo? Bueno, el santo es aquel que a pesar de sus miserias, de sus debilidades, trató de crecer en la vida de la virtud, en el encuentro con Jesucristo y crecer en el amor. Bueno, el santo es aquel que, bueno, vive el amor de Dios, con Dios y entre los hermanos y, bueno, ya goza la plenitud del cielo. Bueno, celebrar la fiesta de los santos es recordar a esas personas que ya están junto a Dios y, bueno, que nos muestran cuál es el camino de la felicidad. Ser santo es buscar el camino de la felicidad y de la alegría. Por eso los niños de la catequesis estarán saliendo el jueves a las 18 horas por cada sector, por cada casa, repartiéndole unas estampitas y pidiéndole a cambio que colaboren con algunas golosinas. Esas golosinas tenganlas preparadas, estén atentos entre las 18 y 19 horas del jueves primero, porque los niños van a estar pasando, disfrazados con Santito, con sus familias, sus catequistas. Y esos caramelos que juntemos después los compartiremos con aquellos niños que menos tienen para poder compartir también con ellos esta alegría. Muy bien, señor. Bueno, ¿alguna información más o esto, digamos, sería completito? No, le estarán entregando los sectores a cada una de las familias el folletito de la fiesta patronal y el de la fiesta de los santos. Y al pie del folleto de la fiesta patronal hay un taloncito para que cada familia note las intenciones de los difuntos. Después los van a estar recolectando con una alcancía para, bueno, rezar el dos por todos, nuestros familiares y amigos difuntos, no se olviden de que una oración y una misa ofrecida por nuestros difuntos vale para purgar aquella falta que no se hayan purgado en esta vida y ya gocen de la plenitud del cielo. Por eso, bueno, van a estar recibiendo estos papeles, léanlo, complétenlo y vuelvanlos a entregar. Así rezamos por ellos. Y después estaremos compartiendo la misa. Va a haber el Día de los Muertos, misa en el cementerio, 16 horas, y aquí en el Templo Parroquial, 19 y 30 horas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y también dejarles la reflexión del Evangelio del domingo. El domingo el Señor nos habla, bueno, salía de Jericó y un ciego, un ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, este ciego también nos representa a cada uno de nosotros. Se supone que este ciego no era ciego de nacimiento, sino un ciego que había ido perdiendo la vista a lo largo del tiempo, sabía lo que era ver, por eso cuando escucha a Jesús, aunque no lo ve, le grita que tenga misericordia de él. ¿Cuántas veces nosotros también estamos ciegos, no de la vista, pero sí del corazón? Bueno, animarnos, como el ciego del Evangelio, a abrir nuestro corazón al Evangelio, a abrir nuestro corazón a Jesús. Animarnos a poner nuestras dificultades, nuestras miserias, nuestras tristezas a sus pies. Clamar, como clamaba el ciego del Evangelio, Jesús, ten compasión de mí. Jesús, vení, ayúdame, socorreme por las necesidades que me afligen, por las necesidades que estoy pasando. Eso, animarse a ir meditando el Evangelio de este domingo y hacer esta experiencia de ver cuáles son nuestras necesidades del corazón, cuáles son aquellas cosas que no me dejan ver la realidad como es, la realidad de mi familia, de mi pueblo, de mi trabajo, para ir sanando y poder recuperar la vista. Volver a ver, recobrar la vista, bueno, es volver a ver con claridad, volver a ver la luz del camino que me guía hacia la felicidad, hacia el amor. Y si crecemos nosotros en el amor, vamos limando nuestras asperezas y nuestras dificultades, vamos a crecer en el amor con Dios y en el amor con nuestros hermanos. Porque recuerden que el cielo es comunión de amor y ese amor se gana si ya entre nosotros vivimos el bien común y el amor entre nosotros. Muy bien, ahora sí, Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios la bendiga y María los proteja.